Creo que esto es lo interesante de la competencia donde hay una brecha generacional. Carmen, ya te habían dicho esta pregunta anteriormente, pero no lo habías pasado. Ahora, en este punto de la competencia, ¿sientes que te está afectando? ¿Qué me está afectando? La brecha generacional entre las chicas y tú. No, lo que pasa es que yo creo que hay una percepción errónea de lo que yo soy. De cómo yo soy como persona. ¿Tú crees que ellas se están percibiendo completamente diferente a lo que tú eres? Si decimos ellas, estaría diciendo algo incorrecto porque se está generalizando. No son todas. ¿Quién tú consideras que es la persona que quizá de cierta forma te está atacando? No, no, no. Es que yo en su momento... Es que es mi verdad, por ejemplo, decir que, caramba, Carmen, antes hacías café para todas en la mañana y ya no lo hago porque me está cayendo mal el café. Entonces ya, o sea, decir que porque ya yo no hago café, ya la convivencia no es armoniosa. Eso me parece que no es un elemento con peso. O sea, vamos a hablar de... Perdón que te interrumpa, pero yo siento a Elvira como que está negando lo que tú estás diciendo. Elvira. Bueno, pues yo creo sobre el tema del café, que haga café para mil personas como que haga café para dos personas. Yo no creo que es la acción del café realmente que importa. Yo creo que estamos en una competencia, obviamente, ya sabemos todo eso. Estamos en un hogar donde estamos literalmente siempre juntas, todo el tiempo. Los bañamos juntas, los dormimos juntas, viajamos juntas, estamos juntas todo el tiempo. O sea, para que una persona traiga tanto... se sienten como coraje. Soy diferente, soy diferente. Obviamente todas somos diferentes y obviamente no somos las mejores amigas, pero tenemos que convivir juntas. Tenemos que tener la paz, ¿para qué echar negatividad en ese aspecto? Ok, chicas. Bueno, ya yo creo que aquí nos damos cuenta que las cosas, como dice mi querida Giselle, están color de hormiga brava.